Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá En el agua clara que brota en la fuente Un lindo pescado salta de repente Lindo pescadito, no quieres salir A jugar conmigo, vamos al jardín Yo vivo en el agua, no puedo salir Porque si me salgo, me puedo morir Lindo pescadito, no quieres salir A jugar conmigo, vamos al jardín Yo vivo en el agua, no puedo salir Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí Lindo pescadito, yo te debo amar Porque a tu mamita sabes respetar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a buscar al lobo Para que saque a la chiva El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a buscar al fuego Para que le pegue al lobo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a buscar al fuego Vamos a buscar al agua Para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Vamos a llamar al burro Para que tome el agua El burro no quiere tomar el agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda, se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito, y a la pobre rota, le quedó un rabito. Lero, 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 lera, esa rata vieja no sabe planchar. Patito, patito, color de café, ¿por qué andas triste? Quisiera saber, perdí a mi patita, color de café, por eso estoy triste, y triste estaré, tu pata yo vi, en donde por Dios, echada en un nido muy lejos de aquí, tu pata yo vi, en donde por Dios, echada en un nido muy lejos de aquí. Corriendo allá voy, que quiero saber, por qué tan ingrata de mí se alejó. Corriendo allá voy, que quiero saber, por qué tan ingrata de mí se alejó. Patito, patita, color de café, si tú no me quieres, yo no sé por qué. Patita, 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 color de café, si tú no me quieres, yo no sé por qué. La pata voy, el pato también, patito, patito, color de café. La pata voy, el pato también, patito, patito, color de café. Cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, Cucú, cucú, pasó un caballero, cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora, cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó una criada, cucú, cucú, llevando ensalada. Cucú, 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 le pidió un ramito, cucú, cucú, no le quiso dar. Cucú, cucú, se metió en el agua, cucú, cucú, se echó a revolcar. Cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua. No soy la gatita Carlota, mi novio es el gato con botas, que usa sombrero de copa y unos guantes colorados. Mi novio es un gato educado, que habla francés o italiano, que toca el violín con la cola y con la mano toca el piano. Cucú, 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 mis hijos, yo por ti estoy frío. Cucú, cucú, mis hijos, yo por ti estoy frío. Buen día gatita Carlota, buen día mi gato con botas, te invito a dar un paseo por la vuelta del pecado. No puedo, no puedo, mamita salto, ha ido a comprarme un vestido. Si quieres te espero mañana, sentadita a mi gato. Mi sufús, mis sufús, yo por ti estoy frío. Mi sufús, mis hijos, yo por ti estoy frío. Mi sufús, mis hijos, yo por ti estoy frío. le dio su mamá y calientitos todos en pijamas dentro de un rato dormidos está como soñó que heraré y pues entonces quiso un pastel su comitiva hizo traer quinientos pasteles solo para él otra soñaba que en el mar con una barca navegaba pero cuando quiso atracar se cayó de la cama y se puso a llorar el más chiquito de los tres muy educado y lindo a la vez que se soñaba con trabajar para ayudar a su buena mamá los dos muertitos están en la cama un gran besito le dio su mamá y calientitos todos en pijama dentro de un rato dormidos están y así durmiendo sin parar los tres muertitos pueden soñar roncan y roncan sin despertar y el mundo de los sueños van a visitar los tres muertitos y están en la cama un gran besito le dio su mamá y calientitos todos en pijama dentro de un rato dormidos están naranja dulce limón partido dame un abrazo que yo te pido si fuera falso mi juramento en otros tiempos se olvidarán busca la marcha mi pecho llora adiós señora yo ya me voy a mi casita de sol o no a comer tacos y no le doy naranja dulce limón partido dame un abrazo que yo te pido si fuera falso mi juramento en otros tiempos se olvidarán nunca la marcha mi pecho llora adiós señora yo ya me voy a mi casita de sol o no a comer tacos y no le doy patito 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 color de café porque andas triste quisiera saber perdí a mi patita color de café por eso estoy triste y triste estaré tu pata yo vi en donde por Dios echada en un nido muy lejos de aquí tu pata yo vi en donde por Dios echada en un nido muy lejos de aquí corriendo allá voy que quiero saber por qué tan ingrata de mi se alejó corriendo allá voy que quiero saber por qué tan ingrata de mi se alejó patita patita color de café si tú no me quieres yo no sé por qué patita patita color de café si tú no me quieres yo no sé por qué la pata voló el pato también patito patito color de café la pata voló el pato también patito patito color de café pimpón es un muñeco con manos de cartón se lava la carita con agua y con jabón se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque no le gusta no llora ni hace así pimpón dame la mano con fuerte apretón con fuerte apretón que quiero ser tu amigo pimpón 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 y cuando las estrellas comienzan a sal pimpón 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 dame la mano con fuerte apretón que quiero ser pimpón que quiero ser tu amigo pimpón 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 Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su cañezo La saqué a paseo y se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta ñanita me dijo el doctor, que le dejará ver con el tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, ánimas benditas me arrodillo yo Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos y gorro de tul La llevé a paseo y se me constipó, la tengo en la cama con un gran dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, y estas son las cuerdas que he sacado yo A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel A lo maduro, a lo maduro, que se voltee, pepe de burro A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, a la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, a la rueda de San Miguel, a la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel Arroz con leche me quiero casar con una señorita de Portugal Que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa las tablas de multiplicar Que sepa barrer, que sepa planchar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Eran dos tipos rejetefinos, eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos destartalados Que se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café Siempre se oía, la voz muy fina, el saludito de don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José Eran dos tipos rejetefinos, eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos destartalados Que se encontraban en una esquina, o se encontraban en el café Siempre se oía, la voz muy fina, del saludito de don José Hola don Pepito, hola don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Y vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi Adiós don Pepito, adiós don José La brujita Tapita vivía en un tapón Que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón La brujita hacía brujerías Abracadabra, pasada y cabra, bum 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 La brujita Tapita vivía en un tapón Con una bella escoba y un gran escobillón La brujita Tapita hacía brujerías Abracadabra, pasada y cabra, bum 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 Un día la brujita quiso desaparecer Mirándose al espejo dijo aranjas y sin pies La brujita hacía brujerías La brujita hacía brujerías Abracadabra, pasada y cabra, bum 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 Y cuando abrió los ojos no se vio saber por qué Porque la despistada se miraba en la pared Y cuando abrió los ojos no se vio saber por qué Porque la despistada se miraba en la pared La brujita hacía brujerías Abracadabra, pasada y cabra, bum 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 way up and comming Duerme duerme un negrito Que tu mamá está en el campo Negrito, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo Negrito Te vas a traer color dulce para ti, te vas a traer rica fruta para ti Te vas a traer carne de cerdo para ti, te vas a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas, te cone la patita Yacapumba, 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 yacapumba Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo Negrito Negrito Trabajando Trabajando duramente Trabajándose Trabajando y no le pagan Trabajándose Trabajando y va cruciendo Trabajándose Trabajando y va de luto Trabajándose 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 Negrito Que tu mama está en el campo Me grito Duerme, duerme, me grito Que tu mama está en el campo Me grito